Y que en sus brazos fui dejando un interés Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entreno, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entreno, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando y sin odiar Porque respiro por la herida Acá entreno, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entreno, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando y sin odiar Porque respiro por la herida Ha, ha, ha